Aunque debido a las películas tenemos una visión de la ciudad sobre desenfreno y fiesta. Depende de tu estilo de viaje, las razones para ir a Las Vegas son varias, así como las preferencias de las cosas que visitar y el tiempo de estancia, Las Vegas sigue siendo un gran parque de atracciones para adultos que poco a poco se va diversificando para ir atrayendo diferentes tipos de turismo, desde personas que vienen a celebrar su despedida de soltera o a casarse, a familias y parejas que eligen. Las Vegas para conocer su historia y visitar los alrededores. Una de las cosas que no puedes dejar de ver si vas a viajar a Las Vegas es visitar el Grand Canyon. Muchas personas que realizan un itinerario por los Estados Unidos aprovechan su estancia en Las Vegas para visitar esta maravilla de la naturaleza. Y como no, Las Vegas es como un parque de atracciones para los adultos, por lo que los casinos y la fiesta son uno de los reclamos principales de viajar a esta ciudad. En el street encontrarás los famosos casinos y resorts hoteleros, así como los espectáculos al aire libre de las fuentes del Bellagio. No todo acaba aquí. En Las Vegas podrás disfrutar de buenos restaurantes propiedad de famosos chefs, ver preciosos espectáculos dirigidos por el ser tu solello salir de fiesta. Downtown En esta zona de la ciudad tendrás oportunidad de visitar antiguos casinos y el Museo de la Mafia, un lugar donde aprender sobre los inicios de la ciudad del pecado. Si tienes coche de alquiler, a unas pocas millas encontrarás uno de los museos más interesantes y menos conocidos, el Old Las Vegas Mormon Fort. A final Las Vegas sigue siendo solo eso un gran parque de atracciones, pero para muchos sigue siendo una ilusión visitarla. Gracias. 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 Gracias.